Estamos totalmente optimistas, viene un cierre de año con mucha certidumbre, estuve el jueves y viernes en Tijuana en reunión de Anuyes, me tocó ahí reunirme con el doctor Concheiro y con Carmen Rodríguez y la misma disposición y el acuerdo, la propuesta la tienen ellos firme y están ya platicando con el señor gobernador. El sábado se reunió en México el doctor Concheiro con el señor gobernador, me comunicó el día de ayer que había muy buenos acuerdos, así me dijo el doctor Concheiro.